Con motivo del Día Mundial del Ambiente, la Universidad de Costa Rica, a través de la Vicerrectoría de Investigación y la Unidad de Gestión Proinnova, realizó una actividad que combina el ejercicio con el cuidado del ambiente. En este evento, funcionarios, estudiantes y público en general se reunieron para practicar el plug-in. Bueno, el plug-in es una actividad donde se busca hacer ejercicio y al mismo tiempo recoger basura, la basura que uno se encuentra en su recorrido. Tenemos participando gente de Proinnova propiamente y además hicimos una invitación abierta, entonces tenemos personas de la comunidad universitaria en general. Durante dicha actividad se conformaron diferentes equipos que con gran entusiasmo recorrieron el campus universitario recolectando basura, promoviendo así la sensibilización y la participación social, objetivos centrales del Día Mundial del Ambiente. La Universidad de Costa Rica ha venido marcando la diferencia con el día, celebrando el día sin humo en el 5 de junio desde hace muchos años, tratando de crear conciencia en la sociedad de la importancia del cuido del medio ambiente. Y bueno, este día está lleno de actividades que buscan enseñarle a la sociedad las diferentes formas que se pueden abordar para cuidar el medio ambiente. Guantes, pinchos y bolsas fueron utilizados para mejorar la técnica del plugin, convirtiéndola en una actividad segura, divertida y confiable. Bueno, esto sin duda es una actividad que conmemora el Día Mundial del Ambiente. El tema de hacer ejercicio mientras uno recoge la basura es una actividad lindísima para la comunidad universitaria que nos representa como eso, ¿verdad? La Universidad de Costa Rica participó activamente en la celebración del Día Mundial del Medio Ambiente procurando un planeta más limpio y verde.